Entrevista a Romina Maluf, parte 1. Romina, antes que nada un placer, siempre te quise conocer y me quiero remontar a la Romina de chiquita. Quiero saber si esta Romina de pequeña, ¿qué opinaría de esta mujer de hoy, de lo que sos ahora? Bueno, muchas gracias por esta invitación, la verdad, estoy feliz de estar acá. Bueno, mirá, ¿qué pensaría esa Romina? La verdad que no sé qué decirte, porque supongo que estaría contenta, porque es como que he realizado muchas cosas que soñaba y nunca pensé que se iban a cumplir, pero siempre fui una persona de ponerme metas cortas y siempre tratar de cumplir los sueños que tenía. Entonces calculo que estaría feliz, sí, porque siempre quise ser bailarina, me gusta la docencia, así que yo calculo que estaría contenta con esa persona y yo te puedo decir que estoy feliz con este presente. ¿Y en tu familia notaban que este histrionismo? Porque claramente, me imagino que chiquitita eras igual con la danza, te destacabas por ahí en un acto de un colegio. Mirá, siempre la danza estuvo presente toda mi vida y increíblemente, o sea, que no lo creas, yo también hago artes marciales, entonces hacía artes marciales y hacía la danza. Y entonces, la verdad que siempre estuvo presente, también fui modelo. Entonces, por un lado, tengo esa dualidad que iba a los torneos y siempre la familia apoyando y la verdad que sí que estuvo presente y siempre fue la danza mi compañera, la danza y el arte y me encantaban las fotos, sacarme fotos, hice cursos de modelo, entonces desfilé muchos años, viajé a Buenos Aires. La verdad que me pongo a pensar todo lo que hice y a veces me encuentro, por ejemplo, con Nélida Madeleine en el programa y le digo, ¿viste? Otra vez acá estoy, mirá, si no era cuando era desfilada, cuando era reina, cuando era modelo. Ahora sigo viniendo como maestra de danza y como bailarina y es como que siempre había una razón para estar en el programa de Nélida. Así que bueno, sí. En 1996, bueno, me imagino que fue un gran año para vos, la fiesta del inmigrante, ¿me querés contar cómo fue esa experiencia? Reina representando a la colectividad árabe. Sí, la verdad que fue un momento muy importante en mi vida porque a partir de ahí fue como el pie a un montón de cosas que sucedieron después. Toda mi vida, bueno, mi papá tenía origen árabe, mi abuelo era libanés. Entonces, en la época que yo fui convocada para ser reina de la colectividad árabe, me acuerdo que vino primero Alberto Abduladi, que un famosísimo médico, que seguramente lo recordarán, a hablar con mi papá y a pedirle permiso para que yo fuera reina. ¿No estaban tus planes? La verdad que no lo sabía, no me lo esperaban. Me sorprendió y gratamente porque siempre me gustó y siempre me atrajo mucho la cultura de mis ancestros. Entonces, en ese momento, mi papá le dijo que sí y ahí vino a pedir permiso también de Obera Tirso Tanuri, que bueno, Tirso Tanuri después se convirtió en el padrino de mi boda, que me llevó el brazo cuando yo me casé. Ay, me emociono porque... En ese momento, mi papá estaba muy enfermo y es como que dio una bendición, digamos. Y a partir de ese momento, Tirso se convirtió en un papá postizo que me acompañó en todo desde ese momento hasta el día que me casé, inclusive, y nos seguimos viendo. Pero bueno, fue una persona muy importante en ese momento. Sí, primero porque mi padre dio su bendición y después es como que Tirso, desde el momento que pidió permiso, mi papá dijo, bueno, cuida a mi hija y entonces yo me iba a la casa de él y cada vez que iba como reina, yo me quedaba en la casa con su familia. O sea, que yo era una hija más. Y en ese momento es como que me adoptó, me adoptaron. Entonces fuiste convocada representando a la colectividad árabe. ¿Te acordás de esa noche de elección de reina? Sí, fue muy emocionante. Aparte, viste, como que cuando yo fui reina, yo fui la última reina que se hizo en el complejo Norujyaku, en Novera, que fue previo a lo que es el Parque de las Naciones. O sea, yo fui la reina de transición. A mí me coronaron en el parque y yo entregué mi corona en el Parque de las Naciones, no, perdón, me coronaron en el complejo y entregué mi corona en el Parque de las Naciones. Entonces era como que muy cálido todo, era todo muy unido. Entonces, cuando fue la elección de reina, se armaban todo, era todo como la hinchada gigante, era una cosa de tambores. Y estaban muy unidas las colectividades, todas las colectividades, lo que era la colectividad de Misiones, junto con la gente de Posadas, con los de Oberá. Entonces se generó como un clima tan lindo, tan agradable, una unión muy linda, que yo recuerdo con muchísimo cariño. ¿Te abrió las puertas el ser reina nacional? Sí, sí. Yo creo que hay oportunidades en la vida en donde vos tenés que ser, además de que disfrutes eso que hagas, digamos que vos ames, que yo creo que eso naturalmente sucedió, de amar mi raíz, de amar la fiesta del inmigrante, pero sobre todo saber la responsabilidad que lleva representar a tanta gente. Entonces yo lo tomé con muchísima responsabilidad y yo creo que eso se notó y fue un ida y vuelta, tanto desde la gente, de la Federación de Colectividad, desde mi colectividad, y el cariño de la gente se notaba y lo sentí por todo ese año y continuó, porque cuando yo entregué la corona me declararon embajadora de la fiesta y fue algo que nunca se hizo y que no se volvió a repetir tampoco. Es como que me quisieron seguir teniendo con ellos y estuve como un año más acompañando a la fiesta y hasta ahora, bueno, hasta ahora sigo por ahí en contacto con ellos y todo, pero la verdad que fue una época muy linda y que me abrió un montón de puertas para conocer un montón de gente, para encontrar mi pasión, porque a donde yo iba a bailar, a donde iba como reina me hacían bailar. Entonces fue como un primer paso, yo estudié Educación Física, soy profesora de Educación Física y en ese momento estaba en segundo año de la carrera. Y bueno, traté de todas maneras de no perder el año, ese año no perdí, pero el año siguiente me quedé con una materia y bueno, me puse a trabajar y paralelamente después continué, pero lo que me di cuenta es que encontré mi pasión, que era la danza, o sea, la danza oriental. Nunca me imaginé que iba a terminar viajando por todos lados haciendo eso. ¿Los viajes comienzan después del reinado? En realidad yo terminé la carrera de Educación Física, empecé a colaborar en la colectividad de Posadas, en la Asociación Misionera de Libaneses y Sirios, a quienes mando un abrazo gigante, los adoro. Soy parte de todo también, soy socia de la asociación y siempre me tienen en cuenta. Y bueno, me pidieron que colabore para enseñar para las clases de danza árabe. Y bueno, ahí empecé a ayudarles y bueno, y empecé a formarme también, porque acá no había, opciones para aprender. Entonces empecé a viajar a Buenos Aires, a formarme con quienes se convirtieron en mis maestros, Amir Taleb, Zayda. Y bueno, fue una cosa de no parar más. Así fue, empecé ahí y bueno, y paralelamente empecé a dar clases en un gimnasio. Y fue creciendo, creciendo. Cuando me di cuenta tenía como, no sé, como 100 alumnos, 200 alumnas en ese gimnasio. Y decidí abrir mi espacio propio para tener más horas, para manejar mis tiempos. Y bueno, y así nació YUN, que fue mi academia, que estuvo por la calle Santa Fe durante 18 años. ¿Qué crees que tenés de distinto? Porque te fue muy bien durante toda tu carrera. Sé que sos una mujer muy trabajadora, pero veo que también muy predispuesta a viajar, a capacitarte. Nunca te quedaste en un mismo lugar. ¿Eso crees que te ayudó también a hacer los contactos, a poder ir afuera? Porque seguí tu carrera y infinidad de países conociste. ¿Tenés la cuenta de cuántos países? No, no conté cuántos países, pero... ¿Te acordás así por nombrar? Sí, bueno, China, Corea, Japón, Italia, Francia, Austria, República Dominicana, Colombia, Venezuela, Costa Rica, Suiza. A ver, ¿quién más? Bueno, muchísimos países. Brasil, Paraguay, en Latinoamérica un montón. Y la verdad que sí. Llegué a muchísimos lugares con la danza, haciendo lo que amo. La verdad que para mí eso tiene como un plus, de poder haber viajado haciendo lo que me gusta hacer y gracias a la danza. Haber conocido tanta gente, tantos lugares hermosos. Yo creo que a mí me encanta viajar, disfruto mucho viajando y bailando. O sea, que creo que el combo perfecto para llegar a diferentes lugares, haciendo lo que te gusta. La verdad que soy reagradecida de la vida, de poder haber hecho todo eso. ¿En qué momento de toda esta trayectoria te encontraste con el amor? Mira, cuando fue en el año 2000, sí, en el año 2000 que lo conocí a mi marido, Guillermo, con quien tengo dos hijos, Juan Ignacio y Martín. Bueno, él me acompañó en todo el proceso. Yo estaba terminando el último año de la carrera de educación física, estaba dando clases de danza, estaba trabajando a la mañana, tenía un trabajo así, en relación de dependencia con el gobierno. Y bueno, hacía un montón de cosas y bueno, él me acompañó en todo ese proceso, me conoció creciendo de a poquito, me apoyó en la apertura de lo que fue mi espacio, mi primer espacio propio. Y bueno, la verdad que sí, me acompañó toda la vida y bueno, y él también, siempre muy trabajador, con su empresa, siempre apoyando y a la vez cada uno teniendo su individualidad. Los dos, cada uno exitoso en lo suyo y sobre todo apoyándonos entre nosotros para poder seguir haciendo cosas. Yo creo que eso es fundamental, que uno no se ahogue al otro en el progreso, en el crecimiento. Tengo el placer de conocer el complejo donde se imparten tus clases. ¿Qué representa para vos tener un lugar tan grande, tan lindo, donde se enseñan no solo danzas orientales, sino otras disciplinas? Y fue un sueño que, la verdad que, primero, viste, cuando te pasan cosas en la vida, vos podés o ahogarte en un vaso de agua o podés tomar ese impulso para crecer y salir adelante y hacer algo mejor todavía. Eso fue lo que me pasó a mí cuando generé el complejo. Cuando yo estaba hace 18 años en el mismo lugar, alquilaba, estaba cómoda, acostumbrada, había agregado una parte de arriba que era como un segundo salón, estaba todo bien. Me piden el salón para que yo lo entregue después de 18 años, cosa que yo no esperaba en el momento. Y la verdad que hoy en día lo agradezco porque eso fue el impulso que me obligó a mí a buscar otras opciones. Entonces, cuando yo no tenía, en ese momento no pensaba y, bueno, las estrellas se alinearon, no encontraba un lugar donde me convenciera y cualquier lugar que entrara necesitaba modificaciones. Entonces dije, no, voy a comprar un terreno, voy a comprar un espacio y se alineó todo. Es como que hice así, justo le servía un lugar que yo tenía, que era una herencia, digamos, a una señora. Le cambié, empecé a trabajar, nos ayudó una familiar, después se vendió una propiedad que era parte de mi herencia para que yo pudiera terminar el complejo. Y bueno, y así fue como llegué a crear ese espacio que desde una adversidad que para mí fue así como un balde de agua fría tener que salir de ese lugar al cual estuve tanto tiempo. y así fue como empecé a pensar en ese espacio. Una alumna, que es Karina Básquet, que es arquitecta, me dice que ella me iba a diseñar el complejo y ella lo hizo y la verdad que lo hizo tan lindo, tan especial, como pensando específicamente lo que yo necesitaba y terminó empezando de ser un espacio de dos salones que yo tenía antes es hacer un espacio enorme con cuatro salones, ahora un quinto espacio para entrenar, tener escenario propio, luces, todo, yo fui, yo tenía cosas que venía comprando de mucho tiempo y fue instalar todo lo que tenía y la verdad que es un sueño cumplido tener un espacio en donde estemos todos contenidos, es como que toda la familia. viene la mamá, hace, no sé, va y hace zumba, la nena sube y hace árabe conmigo, el hermanito puede hacer judo, el papá tiene la parte de complementos y puede hacer pesas, o sea, la idea es que sea un espacio que contenga a toda la familia y creo que logramos eso y su estilo así tipo, estilo oriental con el jardín en el medio que es como que renueva la energía y genera un clima especial, fue todo hecho con mucho amor y pensado en específicamente en lo que es, digamos, así que bueno, no sé, creo que ese amor que le pusimos hizo que la gente que vaya sienta lo mismo. Un lugar muy lindo. Mirando en retrospectiva, ¿te reprochás algo que hayas hecho en tu carrera? Reprocharme y uno siempre es muy perfeccionista, o sea, yo soy una persona que estoy en todo, estoy en todos los detalles y aprender a delegar más está bueno, lo he aprendido a hacer, pero siempre estoy ahí encima para que todo salga lo mejor posible. Soy muy perfeccionista y a veces eso te hace que tu tiempo sea reducido, yo no sé cómo logro hacer todo lo que hago. Espero que el día de mañana por ahí no me reprochen mis hijos dedicarles más tiempo, o sea, trato de estar en todo, pero viste que uno no es perfecto. Entonces, bueno, también soy consciente de que uno hace lo mejor que puede. Y bueno, hay que ser también, perdonarse un poquito de eso y bueno, hacer el esfuerzo por ser perfeccionista, hacer lo mejor posible con la conciencia de que uno no es perfecto. me estás hablando de que en un momento se alinearon las estrellas, crees en algo fuera de vos, una mujer de fe, energía del universo. Sí, totalmente. Yo creo que por un lado existe, por supuesto, un ser superior que y sobre todo creo en el amor y en la energía que uno transmite y que nosotros somos seres energéticos y magnéticos y que cuando uno se propone hacer cosas uno atrae con su propia energía lo bueno y lo malo y cuando uno se pone objetivos claros y con seguridad y yo creo que todo se tiene que ir acomodando y alineando. Uno atrae energéticamente, magnéticamente atrae lo positivo en la vida que le sucede y eso lo mamé desde mi familia. Mi abuela siempre fue así y ella me repetía una frase que yo nunca me iba a olvidar que ella me decía yo quiero, yo puedo, yo soy. Yo quiero, yo puedo, yo soy y eso me marcó a mí porque mi vida fue como como que esa frase siempre presente o sea mi familia es una familia de mujeres fuertes fuertes, las trabajadoras entonces ellas me inculcaron esa fuerza mi mamá mi abuela sobre todo un ejemplo una emprendedora una mujer que fue la primera en poner un espacio estética lo que fue acá en Misiones no existía eso acá entonces muchas señoras se deben acordar de de Balí que era mi abuela y ella tenía un sauna centroestética hacia las limpiezas de cut y todo era como algo que no existía acá como es toda parte estética hoy en día es hay por todos lados bueno ella era una de las pocas que estaban acá entonces ella me enseñó eso a ser trabajadora y sobre todo a programarme mentalmente para lo que yo quería lograr en la vida hiciste muchísimo crees que queda mucho más por hacer tenés algo en mente para más adelante y yo no me puedo quedar quieta o sea fui desde que nací desde la panza mi mamá dice que mi mamá le decía que yo iba a ser karateka casi le pifió a la actividad iba a ser taekwondista pero desde la panza siempre fui muy inquieta muy inquieta o sea me encanta hacer cosas y yo creo que el día que me quede quieta va a ser no sé no va a llegar ese día me parece porque me encanta siempre estar generando cosas me mantiene viva me mantiene activa me hace soy feliz cuando hago cuando estoy generando cosas y estoy también influyendo de manera positiva en los que me rodean Romina ¿cómo te gustaría ser recordada? y con una persona que dio su granito para que otras sean mejores gracias gracias me mantiene viva me mantiene viva me mantiene viva